Lo que sí nosotros te podemos decir es de que han habido despidos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, alcaldías, de empresas ligadas a Alba Generación, a Albaniza, Petronik, pero no te podría decir que se sienta cierta de que sí ha habido despidos en el aeropuerto. Pero me imagino que sí sé que han habido despidos de algunos funcionarios del Poder Judicial de bajo rango. Pero sí tendríamos que verificar esa información si sea real. ¿Cuándo ocurrieron los despidos? ¿A finales del año pasado? Ya a finales, a inicios de diciembre, más o menos a mediados de diciembre, es que recibimos como dos o tres denuncias de unos funcionarios del Poder Judicial. ¿Y este 30% cuánto representa? Son 48 mil trabajadores del Estado que irían al despido. Si dase cierto esta compactación que están diciendo, se maneja esto que quienes van a dirigir son los sindicalistas o los sindicatos de cada uno de los centros que van a decir quién se queda, quién se va o quién es el que va a ser removido. Eso es lo que me han expresado algunos trabajadores. Pero sí la información de que viene esta reducción de personal ha sido recogida ampliamente por la mayoría de todos los medios de comunicación. Es preocupante porque recordemos que muchos son padres, cabezas de familia, madres solteras, que tienen que enfrentarse a una realidad que ya no va a haber un salario para poder llevar el sustento a su casa. Ahora el otro problema es que tiene dinero o capacidad el gobierno para pagar las prestaciones laborales, partiendo de que el capítulo 4 de los derechos laborales te dice que son irrenunciables. Tendrán que pagarles vacaciones, aguinaldo, antigüedad, más lo que dice la convención colectiva. Si en aquellas instituciones que tienen convención colectiva, como por ejemplo el Ministerio de Salud, que es uno de los mejores convenios colectivos que hay, se le paga al trabajador, aparte de los cinco meses que la ley laboral establece, un mes de salario por cada año trabajado o prestado al MINSA. Entonces, es decir, habrá plata para pagar las prestaciones de ley o pasarán a entrar a la deuda externa. No sé, tendríamos que verlo.